Buenas amigos, a ver, vamos a tratar el tema hoy del macho y la hembra. Este tema es un poco espinoso, a ver, ¿por qué? Porque hay muchos colores, hay muchas razas y hay muchas historias. Normalmente el palomero conoce sus palomas, quiero decir, y ya conoce sus palomas, entonces en el momento que nace ya empieza a conocer quién es el macho y quién es la hembra. Porque es fácil, a ver, a ver, hay un montón de métodos. Lo que pasa es que un método que vale para una raza o para un palomar no vale para otro. Entonces ese es el problema. Entonces hay que tener varios temas, a ver, o sea, varios sistemas, por decirlo de alguna forma, a ver. Este, por ejemplo, este es macho. Es un pichón que acabo de sacar del nido. Porque los padres tienen huevos y pronto le van a salir, entonces como están encerrados, pues lo saco y ya está. Está un poco pequeño. Sí, quiero decir, que los padres le estaban dando de comer. Entonces lo he sacado y bueno. Pero este, aunque se ve más pequeño que ese otro, que es su hermano, ese es su hermano o su hermana, por decirlo de alguna forma. Este es macho. Este es de los míos, o sea, de los míos, quiero decir, de esos que suelen salir. Y luego se le aclaran las plumas esas que tienen rojinas en el ala. Luego se le andaba buscando con la vista a alguno, mira. Luego se quedará casi, casi como ese, no tanto. Se quedará como otros que tienen, pero bueno. Este es macho también. Todos los que me salen así, como yo, es dentro de mi palomar. Sé que son machos. El hecho de que salgan con el buche color café y el resto con las manchitas esas, unas más que otras, algunos, este tenía manchas bastante. Y se va a quedar con las alas blancas. Cuando, porque todavía está sin hacer el cambio de pluma. Entonces, cada uno tiene que conocer su sistema. A ver, otro es el sistema, o sea, el sistema este de, porque en uno de mis vídeos, digo, bueno, pues una pichona que sale, que está por ahí, voy a poner la pausa y la enseño. Bueno, es esta. Esta, cuando era hembra, cuando era pichona, dije que era hembra. Y efectivamente ha salido hembra. ¿Por qué sé que es hembra? Porque su madre, su madre era roja. Roja era un, es un color dominante, el rojo. Lo que pasa es que hay gente que confunde el rojo o el marrón con el rojo. Por ejemplo, aquella del fondo, aquella no es roja, aquella es marrón. Es un color que no es dominante. El azul es más dominante que ese, que el marrón. Pero el rojo, el rojo ceniza, el que tiene la cola como ceniza o medio blanca, porque si luego tiene otro gen es mutado, pues se ven de otro color. Pero si es roja, sus hijas tienen que salir del macho, ya que ella solo tiene un gen que da el color. Y si da ese gen, no da el de la, el de la, el de la, el de la I. O sea, el que da el color es el de la X. Y el de la X es para macho. Entonces ella, si hubiera sido su hija, en vez de ser hija hubiera sido hijo, por cojones hubiera tenido que salir del color rojo. Del color rojo. Porque es un color dominante. Por lo tanto, si de una hembra roja sale un, un hijo azul, es que es hembra. Porque le ha pasado el gen Y, que es el de la hembra. Y por lo tanto ha cogido el color de que le ha pasado el macho. Vale. Este es otro sistema, pero solo vale para eso, para, conociendo la dominancia. A ver, que estamos en lo mismo. Si, si tú tienes emparejado una hembra azul, esta por ejemplo es azul la hora. Si la emparejo con un marrón, con un macho marrón, y me sale el hijo marrón. O sea, si me sale una cría marrón, doy por hecho de que es hembra. ¿Por qué? Porque la madre ha pasado la Y, no ha pasado la X. Porque si hubiera pasado la X, hubiera salido azul como ella. Entonces, ese método consiste en eso. Bueno, a ver, pongo la pausa. Estos dos son machos. ¿Por qué son machos? Porque ya, desde pequeños, las plumas esas rojas que le salen en el cuello, esas. O sea, yo ya sabía desde pequeños empiezan a arrullar y son los dos machos. Ahora ya no cabe duda. Pero cuando eran más pequeños, que eran más pichones, porque todavía siguen siendo pichones. Ya sabía que eran machos. ¿Por qué sabía que eran machos? Porque las plumas esas rojinas, las que suelen tener más rojas que las hembras. El color del macho es más intenso. Entonces, si tenéis dos pichones iguales y uno tiene un color alrededor del buche y eso, que es más intenso y en la sala, es que es el macho, el otro es la hembra. No sé, es que con el ruido de la gallina estoy gritando más de lo normal. Venga, a ver. Mira, esta es una hembra. Esta roja. ¿Qué es lo que pasa? Dice, coño, es un rojo intenso. Es un rojo intenso. Que no es como el de la hembrina esta. Pero es uniforme, es uniforme, aunque ahora le están saliendo las plumas rojas del buche porque está cambiando las plumas. Bueno, hacerle uniforme, pues nos da la sensación de que no es macho por eso. Porque el macho tiene zonas que son más oscuras, son más fuertes. En ciertos sitios son más fuertes. Entonces, por eso, si es muy uniforme, porque las hembras del color suelen ser muy uniformes, pues es hembra. Pero bueno, es que este sistema pasa eso para cuando las hembras, o sea, para cuando todas las palomas del paloma son uniformes. Quiero decir, si tú tienes muchas mezclas, pues la cosa se complica. Este, por ejemplo, ya veis qué color tiene. Es un color muy intenso. Y en las mismas plumas tiene zonas que tienen como cachos que parecen que son muy fuertes. Bueno, pues tengo la hembra, la compañera de esta, la almana, la tengo por aquí. Os la voy a presentar. A ver si notáis, y tiene el mismo color, pero a ver si notáis la diferencia. A ver, pongo la pausa. Esta es la almana. Ya veis, tiene el mismo color, pero es un color un poco más apagado, más uniforme. ¿Os dais cuenta, no? Bueno, pues esa es para comparar. La hembra suele tener el color más uniforme, más, menos, menos diferencia entre puntos negros y puntos más claros. O con puntos más oscuros y puntos más claros. A ver. Y luego está el sistema del pico. El pico del macho es más fuerte y más corto. Lo que pasa es que, claro, tenéis que tener en el palomar, pues las palomas uniformes. Quiero decir que si tenéis cinco razas mezcladas, pues la cosa ya no funciona. Porque si la hembra sale a la familia del padre, que es más buchón, y tiene el pico más corto, y el macho sale a la familia del otro lado, que tiene el pico más largo, pues claro, ya no podéis coger ese sistema. Pero es así. Venga, os dejo porque esto se alarga demasiado. Venga, hasta luego. Agur.